Es posible que hayas escuchado que Jetpack Compose no soporta navegación con parcelables. ¿Pero es esto del todo cierto? En el vídeo de hoy vamos a verlo. La realidad es que la librería de Navigation Compose promueve que los argumentos de navegación sean muy sencillos. Y por defecto solo tenemos una serie de valores predeterminados que se corresponden con los tipos más básicos. Nos vamos aquí por ejemplo a un proyecto escrito en Jetpack Compose y nos vamos a ver los nav types, que son los tipos de navegación que están presentes por defecto. Veremos que tenemos el tipo entero, el array de enteros, long array de long, booleano array de booleanos, string array de strings, float array de floats y un tipo referencia que al final viene a ser también un entero. Pero no hay ningún tipo de datos más complejo que podamos enviar a través de los argumentos de navegación mediante la librería de Navigation Compose. En este punto quiero decirte dos cosas. La primera es que si no sabes nada sobre navegación en Jetpack Compose, tengo un vídeo en YouTube explicándolo. Te lo voy a dejar por aquí en una caja para que puedas echarle un vistazo. Y además que si todavía estás empezando con Jetpack Compose y quieres entrar más en profundidad, te voy a dejar en el primer comentario en la descripción una masterclass donde te cuento cómo empezar desde cero. Dicho esto y volviendo aquí a la navegación, esta navegación ya está un poco tuneada para no andar utilizando strings por ahí sueltos por todas partes y tenemos un listado de pantallas con su ruta de navegación. La navegación al detalle también es un poco más compleja porque recibe un argumento de navegación, que en este caso es un item ID. Y finalmente este objeto de detail también tiene un create route que nos va a venir muy bien para crear esa ruta de navegación con el identificador al que queremos navegar. Pero imaginemos que al detalle, en vez de mandar un identificador del objeto item, que es el que tenemos aquí para la navegación, queremos mandar el objeto completo. Ya hemos dicho que no existe ningún objeto de tipo parcelable, pero lo que sí nos permite la librería de navigation es crear nuestros propios tipos de navegación personalizados. Parece sencillo, pero luego en realidad no lo es tanto. Por un lado tenemos que hacer que nuestra data class implemente parcelable, porque lo vamos a utilizar para almacenarlo en el bundle de navegación. Luego también vamos a tener que hacer que implemente serializable, porque vamos a convertir el objeto a un JSON y luego lo vamos a reconvertir hacia atrás. Y finalmente tenemos que hacer todas estas conversiones manualmente. La ventaja de crear un tipo de navegación frente a hacerlo todo de forma manual es que una vez que hayamos definido el tipo, ya lo podemos reutilizar todas las veces que necesitemos. En este caso, primero voy a hacer un tipo de navegación concreto para esta clase item y luego lo vamos a generalizar, lo vamos a convertir en genérico para poder utilizarlo con cualquier parcelable. Así que vamos a ello. Si nos vamos a navigation, la parte que queremos cambiar es cuando navegamos al detalle. En este caso, en screen.itl.createRoute. En este punto, en vez de pasarle por aquí el identificador, yo quiero pasarle el it completo. Es decir, quiero que esto reciba el item completo como navegación. En el createRoute lo tenemos muy sencillo. En vez de pasarle un id, le pasaríamos un item. Ahora veremos un poco qué cambios necesitamos hacer aquí. Y luego hemos visto que en los argumentos de navegación tenemos un item id que vamos a renombrar porque tenga un poco más de sentido y lo vamos a llamar item, porque vamos a recibir por aquí un item completo. Esto no lo voy a renombrar porque luego necesito cambiarlo. Y aquí, en vez de usar item id como key, vamos a usar item, por ejemplo. Vale, pues vamos a ir por pasos. Lo primero que hemos dicho es que en nuestra data class, item, tenemos que hacer que implemente parcelable y que implemente serializable. Para eso vamos a necesitar añadir dos plugins, el de Parcelize y el de Serialization. Así que nos vamos al build.gradle y le vamos a decir que aquí nos incluya Parcelize. Con esto ya podemos implementar parcelable sin necesidad de escribir todo el código de parcelable. Nos vamos a item y le decimos que esto implementa parcelable y además le anotamos con la anotación Parcelize. Con esto ya implementará el parcelable por nosotros. Segundo paso es añadir al build.gradle el plugin de Serialization. Si nos vamos a la página de Coldin de Serialization, aquí nos indica que tenemos que añadir el plugin de Serialization, que lo voy a pegar aquí, y también la librería de Serialization JSON, si es que queremos trabajar con JSON, que va a ser nuestro caso. Así que también la copio, me la llevo aquí a dependencies y la pego por alguna parte. Ya tenemos esto, nos podemos ir al item y decirle que aparte de Parcelize va a implementar serializable. Vamos a añadir el import completo y con esto nuestra data class ya estaría preparada para trabajar con los tipos de navegación. Esto sería prácticamente lo único que tendríamos que hacer con las clases que queramos utilizar en el nuevo nav type que vamos a crear. ¿Y cómo lo definimos? Voy a volver aquí a navigation y nos vamos a crear un tipo de navegación nuevo. Igual que el del in type, podemos crearlo nuestros propios. Para ello, nos vamos a crear un item nav type y esto va a ser un object que extiende a nav type de tipo item. Nos da aquí la opción de definir si vamos a permitir en el nav item los nulos o no. En este caso vamos a poner is nullable allowed igual a false y esto nos va a obligar a implementar tres funciones. Voy a ordenarlas primero con el put, luego el get y luego el parse. El put, si os fijáis, aquí viene un bundle y aquí recibimos un item. Simplemente en el bundle tengo que guardar el item. Para ello, bundle.putParselAble y le paso el key y el value. Aquí tenemos que devolver nuestro item, así que hacemos return bundle.getParselAble y le pasamos la key. Aquí tenemos un problema es que a partir del API 33 getParselAble está deprecado pero la nueva variante que recibe por aquí un tipo para formatearlo directamente solo se puede usar a partir del API 33. Yo voy a tirar con el deprecado por no tener que hacer un if aquí pero bueno, en un ejemplo que quisierais para vuestro proyecto podéis hacer aquí el if y el else o sacaros una extensión como prefiráis. En este caso yo le paso por aquí la key y lo convierto a un item. Esto aquí se me queja porque el getParselAble le puede devolver un nulable, así que lo tenemos que devolver como item interrogación. Y finalmente tenemos la opción de parseValue. Lo que vamos a hacer, como habíamos dicho, es convertir el objeto a un JSON para que se pueda añadir a la URL de navegación y reconvertirlo de JSON a objeto en este punto. Así que simplemente tendríamos que hacer return JSON.decode from string y le pasamos el value. Por otro lado, si venimos aquí, tendríamos que hacer detail igual a JSON.encode to JSON element y pasarle por aquí el id, que en este caso ya no es un id, es un item. Esta es la única parte un poco así más pesada a partir de este punto cuando ya lo tengamos creado, la de codificarlo a un JSON element, pero podríamos sacarnos funciones de extensión e incluso crear objetos de navegación que solo permitan parcelables y por tanto por dentro ya sepan que tienen que codificar y simplificar esto un poco. Por otro lado, por aquí ya le puedo decir a esto que es un item nav type sin el nav type de aquí y con esto ya lo único que nos faltaría es irnos al detail view model que está recibiendo el objeto a través del save state handle y decirle que esto en vez de un id es un item. Como hemos dicho que para este argumento de navegación no se va a permitir nulidad, le voy a poner la doble admiración directamente. Y aquí que antes estaba buscando en un listado que estaba en memoria directamente le pasamos el item id que ya no es un item id sino que es un item completo. ¿Qué pasa si ahora ejecutamos esto? Vamos a verlo. Aquí tenemos nuestro listado de elementos cuando hago clic en uno de ellos quiero navegar al detalle pero si te fijas la aplicación ha explotado. ¿Qué ha podido pasar? Vamos a verlo y vemos que aquí nos dice que no ha encontrado un destino de navegación que coincida con la petición que se ha mandado. ¿Qué está pasando aquí? Que como el ZAM tiene dentro una url la url dentro de la url está confundiendo a la librería de navegación y por tanto tenemos que codificar el valor que estamos enviando. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues simplemente hay que hacer un pequeño paso más. Nos vamos a navigation y donde antes estábamos haciendo encode to json element también tenemos que codificar el valor que se genera aquí. Para ello hacemos uri.encode esto hay que convertirlo en un string y luego aquí cuando lo estamos dando la vuelta tendríamos que hacer uri.tcode con esto volvemos a lanzarlo y si hacemos clic en uno de los elementos veremos que ya sí que nos navega el detalle correctamente. La ruta de navegación ha sido codificada y por tanto ya no tenemos problemas con esos valores. Vale, ya lo tenemos trabajando para navtype pero ¿no podríamos hacer que esto fuera reutilizable para todo tipo de parcelables? La respuesta es que sí. Voy a crear uno parecido pero voy a crear una función porque quiero utilizar la funcionalidad de RayFight en este caso para poder utilizar el tipo de datos. Entonces me voy a crear una función que llamemos parcelableType off y le vamos a pasar aquí un tipo. Este tipo tiene que implementar parcelable y cuando nos creemos nuestro object lo vamos a hacer de un navtype de tipo T con todo lo demás que hacíamos prácticamente como antes. El put está correcto como el testing de parcelable nos lo deja almacenar en put parcelable aquí también el get parcelable lo hace correctamente y nos faltaría el parseValue que aquí no se está haciendo bien. Tendríamos que coger json decodeFrontString y que haga aquí el parseValue. Esta parte ya nos la podríamos quitar de aquí y utilizar en el tipo un parcelableType off y decirle el tipo en este caso de item. El isNullableAllout hemos dicho que iba a ser false y aquí este throw hay que cambiarlo por un return porque si no nos va a lanzar una excepción y nos va a fallar. En este caso si te fijas necesita que el tipo sea reified para poder llamar al decodeFrontString con el tipo correspondiente así que hacemos aquí un inline reified y así este decode puede usar el tipo de forma correcta. Así que finalmente nos venimos aquí y con el parcelableType off que ya teníamos anteriormente ejecutamos hacemos clic en cualquiera de los elementos y nos navega al detalle correctamente. Este parcelableType off lo podemos usar sin problema en cualquier parte de nuestra aplicación y reutilizarlo y la única parte que tendremos que tener un poco más en cuenta es la que hablaba antes de codificación al elemento del JSON la decodificación de la URI etc. Como digo esto incluso podríamos sacarlo a una función para reutilizarlo más correctamente y hasta crear un object que tenga esta función por ejemplo podríamos tener una interface que llamemos parcelableNav o algo así y esta interfaz puede tener una función que sea encodeValue que reciba un parcelable y que devuelva un string entonces si nosotros hacemos que esto aparte de screen implemente parcelableNav podemos ahora hacer aquí la implementación de esta función con este código que teníamos aquí return parcelable.toString y aquí simplemente llamar a encodeValue de item podría ser una de las múltiples opciones para solucionar esto una última cosa por si queremos darle un poco más de contexto a este parcelableTypeoff podemos hacer que esta función sea parte de NavType ¿cómo lo hacemos? simplemente le tenemos que decir a esta función que es una función de extensión de NavType.companion y le añadimos al companion object del NavType esta nueva función y ahora ya no será mucho más fácil igual que hacemos NavType.inType podemos hacer NavType.parcelableTypeofItem así que como ves sí que es posible utilizar parcelables en la navegación en YesPassCompose lleva un poco de trabajo montarlo la primera vez pero una vez que lo tenemos es muy sencillo reutilizarlo en todas partes dime que te ha parecido la solución en los comentarios y recuerda que si quieres aprender sobre YesPassCompose tengo una masterclass gratuita en el primer comentario en la descripción y en cualquier caso nos vemos cada semana por aquí hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!